Muy buenas noches, antes de nada, felicitarlos de todo el corazón, esta es la meditancia que merece comandar los vestidos de la policía en el 2015 y ratificar en el 2015 también que el municipio va a seguir teniendo la bandera roja y blanca que merece los buqueños. Eso es lo que quería antes de nada y para descontracturar un poco porque la verdad que son momentos de alegría, pero son momentos de compromiso. Por eso digo, reforzando la análisis que hizo Gerardo, en el cual por supuesto este, que es nuestro gran bastión, tiene que salir a captar votos, no esperar que vengan. Hay que salir y trabajar, casa a casa, codo a voto, mano a mano, entre todos para captar esos votos. La verdad que esta sensación que nos dio las pasos, este efecto que se dio, en el cual sin duda empieza una segunda etapa. Y hay que pensar que esta segunda etapa viene a significar que prácticamente es una segunda vuelta. Ustedes saben que en la primera vuelta compiten todos y en la segunda vuelta pasan los dos ganadores a dirigir la posibilidad de ser el ganador definitivamente. Y eso es lo que ha pasado y esa es la foto que ha mostrado las PASO el 11 de agosto. Por supuesto que se van a desgranar las fuerzas militares que han sacado 8, 9, 7, pero si no hacemos nada nosotros, puede que esa foto se repita. Y esa foto si se repite, van a tener representantes del Consejo de Liberantes y van a tener representantes también de la Cámara de Diputados. Por eso nuestro gran desafío y ante esta chance que nos da de estar palo a palo con Frente para la Victoria para ver quién es el que gana el 27 de octubre, es que tenemos que hacer los esfuerzos necesarios. Yo creo que con la convicción, con el trabajo y viendo reflejado lo que fue el trabajo del 12 de agosto, donde no hay duda de que esta fuerza política es la única que puede ser opción al modelo Cámara. Y eso tenemos que reforzar. No hay duda de que nuestra provincia está demandada. Fender está en vacaciones, hoy hubo un paro del Frente del Frente de la Vida Estatal, mañana empieza un paro del Frente de la Vida Sindical por tiempo indefinido. La verdad que uno se pone a pensar y dice, Fender de vacaciones, la provincia está un caos. El Ministro de Salud ha ido a la presentación de un libro del Ministro de Salud de la Nación que citaba el derecho a la salud el sábado pasado o el viernes pasado. Hoy, hoy, en el Hospital de Niños la terapia intensiva estaba colapsada. El jefe de la terapia intensiva del Hospital de Niños se me va a decir y hablar con las jueces menores diciendo que es muy posible que si caen un o dos pacientes más a la terapia intensiva serían afectados los derechos a la salud de los niños. Porque no hay más casos. Está colapsado el sistema de salud de un público. Eso que es un incongruente que el Ministro vaya a la presentación del libro del derecho a la salud cuando acá lamentablemente no se le brinda a los chicos y ni se tiene el derecho a salud para la gente. Por eso digo que esta gente que está huyendo, me hace acordar a los vecinos que se quieren ir, hay muchos de acá de Colombia y de la provincia que se quieren ir también, no saben cómo hacer. Pero están recubriendo la lápiz y el carro final para dejar la provincia en caos. Nosotros tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para revertir esta situación y hacer que parte de este grupo humano comande por supuesto los destinos de la provincia en el 2015, parte de esta gente va a seguir en la gestión seguramente municipal en el 2015 y para eso tenemos que garantizarnos estas elecciones del 27 de octubre. Así que, codo a codo, con todos los candidatos, vamos a recorrer la provincia, vamos a recorrer la ciudad, con Gaby estamos haciendo el gran esfuerzo justamente de recorrer la provincia, de poder ser más potentes, dejando los lugares. Hay muchos lugares que hemos reforzado y hemos tenido. Cuando hemos trabajado bien, no ha ido bien. Y para que sepa, por supuesto, que hemos ganado de aquí acá, que hemos ganado en Arapapa, en Cucuy, más del 35% ha votado en contra. Y al ganador, en Alza Martín, hemos ganado. Para que sepan de que sí se puede, haga el esfuerzo. Estamos con ustedes, vamos a salir a todos los lugares, programando las actividades para anunciar lo más potente posible. Así que, Piqui, Pablo, Alejandro Martínez, y por supuesto, nosotros vamos a seguir con Gabriela, trabajando y poniéndole de nuevo a esto, porque la verdad que merece la pena. Muchas gracias a todos, y cuenten con nosotros para todas las actividades, las programemos coordinadamente, para que no se super ponga, y que podamos estar en los hermanos de un lado de programa. Muchísimas gracias. Gracias.